Más razones para comprar en San Joan con Shopping Tour y con el Ayuntamiento, con la Concejalía de Comercio. Un nuevo establecimiento, Requeteguay, ¿no es así, Lourdes? Sí, muy bien. Bueno, ¿cómo es ese nombre? ¿Cómo surgió ese nombre? Pues porque nos gustó y lo vimos gracioso, sobre todo en el aspecto de la tienda que es dedicada tanto a los niños como a las niñas. Bueno, ¿qué productos tenéis aquí? Una tienda inmensa. ¿Cuáles son los principales productos? Pues mira, los principales productos que tenemos es para invierno, tenemos chándal, tenemos deportivas, tenemos zapatillas de estar por casa, tenemos batas, en fin, una serie de cosas que también se van vendiendo durante todo el año. Vamos, que os vais adaptando a la temporada, lógicamente, lo que toque en cada temporada, ¿no? Pues sí. Y detrás me decías que tienen una cosa que está muy de moda, ¿no? Pues sí, para las niñas sobre todo está de moda lo que es Froze y para los niños está de moda pues tanto las tortugas ninja como Avenger, Spiderman. Sí, sí. Ellos son así, caprichosos de lo que toque, ¿no? Sí, la verdad. Y nosotros también a veces, ¿no? Y lo que pasa que también pues los personajes, pues sobre todo, pues que van variando a lo largo de todo el año. Bueno, lo tenéis todo aquí. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece esta campaña del shopping tour del ayuntamiento? ¿Cómo la veis vosotros? Pues la verdad es que la vemos muy bien porque sobre todo en el programa está enfocada a cada, en el listado de comercio, pues va enfocado a cada tipo de alimentación. Por ejemplo, la alimentación está enfocada en unos sitios, los establecimientos de regalos en otro apartado, la confitería y panadería en otro apartado. En fin, que cada establecimiento pues está marcado en una serie de apartados. Y lo encuentras fácil todo. Pues sí, sobre todo para la gente del pueblo que no saben los establecimientos nuevos que han abierto, pues con este listado lo pueden ir leyendo y se van enterando. Muy bien, pues nos despedimos desde aquí. Muchísimas gracias, Lourdes, y que haya mucha tarjetita que entregar a los clientes. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.